hola hola saludos a todos vamos a comenzar nada más y nada menos que con miss international 2014 la espectacular valery hernández estamos esperando la conexión cómo estás belleza déjame hablar esto yo no tengo mucha experiencia con trípodes ni con luces ni con nada de esto pero por eso estamos aquí vamos a ver te veo un chile borrota una de las cosas que a mí más me apasiona hacer es maquillarme no soy maquillista respeto a los maquillistas muchísimo de hecho muchos de ellos son mis mentores en esta en esta travesía durante los pasados años así que qué tal si hacemos un make up with me tengo la mesa lista mi amor tú eres mira reina tú eres la dueña de este live lo que tú quieras hacer tú puedes hacer aquí lo que te dé la gana hasta darme contra el piso si quieres porque yo me adejo ok mira me están comentando que se ve borroso mi amor se ve un poquito borroso tu imagen no sé si te tienes que acercar un poquito cuando te vas un poquito para atrás se distorsiona un poco trata de acercarme voy a acercarme un poco miren para que vean a esta condenada sin maquillaje que bella es es la primera vez sin maquillaje pero hay una historia detrás de eso y ya poquito a poco mientras vaya transcurriendo el live voy a hablar sobre ese tema de cómo he impactado mi vida y cómo yo he logrado amarme en mi propio cuerpo y en mi propia piel pero eso es algo que toma tiempo y verdad y experiencia pero de eso hablamos ya más adelante déjame saber si ya me ves mejor te ves te tienes que acercar más Valerie ok voy un chili link más porque cuando te te echas para atrás como que se distorsiona un poco estamos ahí de momento te veías bien y de momento la señal está parece un chispito mala porque yo me veo fíjate yo que no me tengo que ver tan no tú estás de show tan clarito pero fíjate yo me veo en la cámara muy bien tú te ves muy bien pero acá sí me comenten allá la señal me están comentando que la señal no se está viendo ok déjame abrir la puerta espérate dale mi amor estamos como en el live de Joyce que estuvimos los primeros 15 minutos fueron situaciones técnicas que estuvimos resolviendo mientras tanto ustedes saben que yo me pongo ansioso con las chicas tengo las juguitas aquí con las ventanas ok doki dame luz ahí vamos a ver ahora ok estoy de vuelta vamos a ver me dejan saber no te preocupes vamos a seguir así que en algún momento se va a ir mejor ahora te ves bien pues Valery primero que nada gracias me voy a dar hasta una mascarillita con ustedes como cuéntame me voy a hacer el skin care siempre antes de de maquillarme me encanta verdad cuidarme un poco la piel yo toda mi vida he padecido de acné desde los 12 años de edad y en mi caso es un asunto hormonal de hecho y es un poquito verdad más difícil atacar el acné y curarlo cuando cuando es hormonal entonces pues uno lo que tiene que hacer es cuidarse un poquito más darle amorcito mientras uno pueda verdad que tú te que tú te estás juntando ay mira pues esto es como una mascarillita que hace burbujita se siente súper rica eh mira yo la pongo mira yo estoy muerto contigo pero hay dos o tres que no te ven y están histéricos que quites el wifi y que lo prendas que lo apagues tú puedes hacer voy a desconectarme mientras me aplico la mascarilla ahora ya no tengo sed me voy a desconectar me voy a volver a conectar para ver si la señal mejora y vuelve y te conectas dale reina ok apaga tu wifi y préndelo mira tú te ves linda hasta así con traya viste hasta con mascarilla voy a volver a entrar mi amor dale reina ella no es fácil ella vino sin gota de maquillaje a ponerse regia al frente de nosotros fíjense vamos a ir compartiendo el live por favor compartan el live para que más personas lo puedan ver exacto aunque a la imagen esté un chilín distorsionada ya se ve ella como quiera la contraria como le digo yo lo más no te preocupes porque estamos empezando estoy de vuelta no te ves bien te ves bien ahora te ves bien mira antes de que sigas ahí empecé dándote la bienvenida y me paré gracias por la oportunidad gracias por siempre ser tan bella conmigo tan especial este yo sé que que estos días a veces es un poquito complicado y todo eso pero yo sabía que cuando hablara contigo iba a ser un sí rapidito como así fue y te agradezco mucho tenemos muchas cosas que hablar si tenemos bastante de que hablar tenemos vamos a empezar cuéntame de Valery quién dónde de dónde Valery dónde se crió Valery dónde estudió Valery ay Valery Valery cuando chiquita era candela llamaban a mi mamá de la escuela todos los días para qué te digo que no si mira no pero no honestamente este Valery era una niña bien especial siempre fue una niña bien especial este nací en en el hospital ahí en condado me crié toda mi vida en Carolina este ese es mi pueblito el que llevo siempre en mi corazón en mi alma en mis pensamientos me vio crecer me formó como como joven como en parte como profesional entonces estudié en la escuela elementar en la Francisco Matías Lugo era la escuela del pueblo de mi área de urbanización y allí entonces empecé a experimentar en tercer grado en la banda escolar porque mucha gente no sabe pero yo soy músico estudié música 8 años de mi vida de verdad y todo comenzó ahí no cantas no cantas porque la reina morica es como que no da mira yo digo que si Dios me hubiese dado el don de cantar hubiese sido tu moch o sea tenía que a lo mejor de guardar un poquito para para otras personas porque iba a ser tu moch digo yo pero para cantar mi amor ni en el baño no hay forma pero yo soy uno de los profesionales así que yo me encargaba de tocar flautivo no te dio el don de cantar pero te dio el talento de bailar si me dio el talento de bailar y ahora que comentas cantar de hecho pertenecía a mi ay Dios me acabas de bailar lentamente ¿por qué? yo tenía ya mis 18 años empecé a bailar a los 15 14 15 años y es una historia bien bonita porque esa fue la primera vez que yo me tuve que enfrentara un reto desde que desde el inicio me dijeron tú no puedes y fue de mucha enseñanza para mí y voy entonces a explicar el porqué cuando yo audicioné en la escuela de bellas artes de Carolina fue cuando entonces salí de la escuela libre de música séptimo y octavo grado lo pasé en la escuela libre de música entonces ya luego de eso comencé a bailar comencé a bailar y seguí mis estudios en música también en la escuela de bellas artes pero mi pasión era el baile mi pasión siempre fue el baile era algo que yo veía a mí me encantaba eso era algo que no te lo puedo ni explicar lo que yo sentía en mi corazón cada vez que era algo que tenía que ver con baile y yo decía yo quiero bailar ballet yo quiero bailar ballet pues en estilo industrial del ballet es bien difícil entrar de grande porque te recomiendan que lo haga uno mejor desde cuando es pequeña pues uno puede ser más flexible desde más pequeña pero ya de adulto se lo hace a uno más difícil entre comillas pero yo desde chiquitita siempre he sido como digo yo una presenta y todo lo que yo quiera hacer yo lo voy a hacer y donde yo quiera estar yo voy a estar entonces en mi primer año de escuela de bellas artes allí yo hice mi casting me seleccionaron en la escuela y cuando al final me van a hacer mi matrícula me dicen Valerie no puedes estar en el curso de ballet te tienes que meter en el curso de jazz y yo quería el de ballet mi concentración para graduarme de una concentración en ballet clásico que era mi sueño y yo pues nada por obligación el primer año de jazz tuve que coger un año de ballet complementario para completar mi curso de jazz y graduarme ¿qué pasa? da la casualidad que el curso de ballet me tocó en el primer año era un solo añito y entonces ya a los seis meses de ya yo estar bailando me contratan para hacer mi primera obra musical que fue Café Taladentro y fue en el Museo de Arte de Santurce la primera vez y también lo hicimos en Bellas Artes de Guaynabo que ahí fue que yo me di cuenta ok, esto es lo mío en seis meses solamente de estar bailando se me presenta una oportunidad como esta esto es una señal y entonces en el ballet seguí aplicada seguí aplicada yendo a mis clases todo mis notas espectaculares y cuando me van a hacer mi matrícula en mi segundo año de jazz me dan la noticia de que me van a hacer la matrícula en la concentración de ballet en la concentración de ballet y tú muerta porque durante mi año entonces de jazz en ese año complementario que tuve que coger ballet demostré que tenía la capacidad para poderlo hacer pero fui siempre bien disciplinada y eso yo creo que es una clave no te afectó la estatura porque tú eres alta y las nenas que bailan ballet por lo regular no son tan altas eso es correcto yo era de hecho yo era la más grande de mi grupo incluso en mi grupo había niñas de 10 9 años y yo con 14 15 años que hasta en edad yo era mucho más grande que ella y se sentía hasta un poco extraño como un poquito fuera de grupo como digo yo pero yo quería hacerlo y me nacía de mi corazón hacerlo y de hecho recuerdo que en una de esas clases de ballet cuando me tocó ya luego con otra profesora más adelante ella se sentó conmigo y me dijo Valeria si tú consideras que tú vas a ser una bailarina de ballet profesional quiero que te saques de la mente de que eso va a ser así porque no es la realidad tú ya estás vieja eres gorda porque en ese momento me consideraban gorda que mucho le dicen gordas a las nenas que quieren hacer cosas buenas todas las nenas que quieren bailar todas las nenas que quieren modelar todas las nenas que quieren ser reina se encuentran alguien en el camino que les habla de su peso correcto eso es eso es un tema que también vamos a tocar más adelante porque creo que ya es hora de romper los esquemas un poco en ese aspecto y tener la mente un poquito más abierta pero eso lo hablamos un minuto más adelante pues estoy poniendo un hidratante bien importante porque si no la base me va a quedar como un pancake y eso no era quiere decir que tú te sabes hacer sola sí en todos mis concursos incluso el único que estuvo conmigo fue Epi Joel en el 2012 que fuimos al Miss Team International que está por ahí Epi sí está por ahí ese es el papá que la vida me regaló y vamos a hablar de esos concursitos la chica después que se graduó que se puso de bailarina y un montón de cosas ella se lanzó a un certamen representando a Carolina participaste en Miss Team World Puerto Rico y obtuviste el título de Miss Team International Puerto Rico me encantaba como te quedaba ese traje verde mira ese traje tiene un ay Dios mío ese traje tiene una historia que te la voy a contar ahora mismo ¿de quién es el traje? era de una boutique aquí pequeñita en Carolina que me oficiaba mis vestidos en ese año el vestido que ok vamos a empezar la historia desde el inicio porque va conectado una cosa con la otra pues tú cuéntamela nosotros estamos todos aquí para escucharla ok mira cuando yo comencé en los concursos de belleza yo tenía 17 años de edad fue el señor Carlos Figueroa quien me hizo un acercamiento a través de Facebook diciéndome que mira Epi ahí el traje verde que historia ya la vamos a contar pues Carlos Figueroa me ve en las redes sociales me hace el acercamiento para participar entonces en su concurso en ese momento pues yo ya estaba concentrada pues haciendo obras musicales era coreógrafa de Telemundo bailaba con el equipo de Pelota de San Juan este hacía 80 cosas a ver tú eras una nena siempre bien activa metida en todos los revolucionarios si siempre no me estaba quieta bueno imagínate hiperactividad en su máxima expresión pues este ya cuando él me hace el acercamiento yo tenía un 17 años para lograr este llenar el contrato pues tenía que mi mamá pues claro estaba firmando que yo era menor de edad en ese momento y yo me siento con mi mamá y que no y que no y que no mami pero yo quiero que no y que no y que no Carlos Figueroa bajó desde Ponce a Carolina se sentó en la sala de mi casa habló con mi madre y le dijo esa niña tiene un potencial gigante vamos a sacarle lo mejor de ella ella firmó el contrato Carlos tiene un ojo sí él tiene un ojo clínico ese hombre no falla y entonces ya a partir de ahí lograron convencer a mi mamá entonces de firmar el contrato estaba ya yo en mi último semestre de cuarto año y lo hice tenías tenías 17 añitos sí 17 años cumplí mis 18 como a los 5 o 6 meses de haber firmado el contrato yo firmé el contrato en febrero y el concurso fue en febrero del 2011 y el concurso fue en febrero 2012 que fue que fue bastantes meses entre el tiempo de preparación que tuve para el concurso local durante ese razo de tiempo fue fue algo bien bonito porque ahí fue donde yo realmente tuve que sacar como decirlo decirlo así los pantalones de decidir ok esto lo quiero hacer por mi futuro pero vamos a hacerlo no no me voy a limitar a nada y así mismo pues este gano la primera corona del team work pero antes de ganar una de esas coronas del team work estuve a punto de quedar fuera de la competencia porque como muchos saben para participar en un concurso de belleza se requieren unos requisitos y unos pagos de establecidos en el contrato de inscripción revistas un sinnúmero de cosas que nosotras como candidatos tenemos que costear y en ese momento lamentablemente yo no contaba con mi familia realmente mi mamá me firmó el contrato pero ahí lo dejó ella realmente con el tiempo no quiso no quiso adentrarse a eso porque consideraba que era una pérdida de tiempo dinero y esfuerzo y yo aún así yo lo quería hacer y yo me paraba en los semáforos con mis amigas de la país con potes plásticos galones de agua a pedir dinero en los semáforos para poder costear parte del dinero de ese concurso hacía promociones repartiendo flyers en los semáforos y eso yo creo que fue bien importante en este proceso de crearme como persona y como como individuo faltando alrededor de un mes para la preliminar del concurso me faltaban 1700 dólares por conseguir 1700 dólares yo dije que yo voy a hacer que bastante es mucho dinero y nada yo había unos meses atrás de esa fecha enviado una solicitud al municipio de Carolina para que me atendieran y a lo mejor me podían ayudar con un con algunos fondos para jóvenes que participen en ese tipo de cosas algún incentivo y no no me atendían no recibía respuestas y justamente unas semanas antes de la preliminar como una o dos semanas antes aparece me llaman del municipio y me dicen que el alcalde me quería ver y cuando yo me reúno con el alcalde era una reunión con diferentes jóvenes del municipio que se dedicaban a hacer diferentes cosas a las artes a los deportes a la música y entre ellos estaba yo allí y el alcalde se sentó conmigo individualmente y me di le expliqué toda mi situación y me ayudó en una semana aparecieron los 1.700 dólares se entregaron y pude terminar la conferencia que bueno y gracias a eso le regalaste una corona y eso estaba ahí para mí porque estuve casi siete meses esperando que el municipio de Carolina me contestara y justo en el momento crucial donde más yo lo necesitaba pero después entonces te vas ganas el título y nos representas en el concurso internacional que fue ¿dónde? ese fue en Costa Rica ay pero esa la de Costa Rica quedó primera finalista disculpame mi amor no en este no fue en el que quedé primera finalista no no Costa Rica quedó primera finalista en el concurso sí Costa Rica de hecho esa niña y su familia me lo llevo en el corazón por siempre de hecho cuando yo fui a entregar corona yo no fui directamente a trabajar con la organización ellos me buscaron a mí al aeropuerto ella y su familia me recibieron en su casa me hicieron una cena familiar yo me quedé con ellos en su casa y al otro día fue que yo me encontré con la organización oye antes de llegar al concurso internacional por ahí está preguntando una chica que tiene una nena que está participando en el concurso ¿qué pasó con el traje verde? el traje verde era de una búsqueda ay el traje verde mira que ese no era el traje de la noche final ese traje no estaba establecido para eso el vestido que era no llegó y fuimos a la boutique seleccionamos el vestido que nosotros consideramos que era el más prudente y fue ese vestido me quedaba brincacharco me quedaba cortísimo cortísimo pero ese es el ejemplo perfecto a mí me encanta escuchar estas historias porque la gente a veces piensa que tú tienes que ir con el traje más caro con el traje más más bello con el traje del diseñador más conocido y que el traje es lo que va a hacer que tú ganes la competencia y la realidad nunca el traje siempre va a ser un complemento tuyo de tu personalidad de tu cuerpo pero tú puedes ir con un traje de una boutique de la esquina del grupo IBC perdonando el anuncio yo conozco nenas que los compran por internet los cherijilen 300 pesos y un montón de cosas y la gente a veces mata y lo compran en bilen de pesos y el mismo traje la otra lo compró en una página de descuento y para nada se le quita el mérito a los diseñadores porque al contrario los diseñadores no y es fabuloso pero si tú no pero si no tienes los recursos no te debes de limitar correcto en caso de no tener los recursos no limitarse por eso porque uno piensa que uno no tiene un recurso para tener un vestido de 3 mil dólares para la noche final y te cohibes a lo mejor de competir solamente por detallitos tan sencillos como esos ¿no? ¿cómo fue esa experiencia en Costa Rica? cuéntame ay fue maravillosa mira yo me fui para allá me fui para allá solita Epi me preparó bueno parte de todas estas cositas del método que se han sido porque esa foto de Epi tiene que ver con eso Epi Epi ay Epi estuvo ahí conmigo llegó de sorpresa con Carlos Figueroa tres días antes de la noche final estuve casi dos semanas allá y llegaron de sorpresa y para mí eso fue espectacular porque yo estuve allí solita y ellos estuvieron allí de momento dándome ese support con el que yo no contaba que yo no esperaba y hasta el sol de hoy Epi sigue aquí conmigo dándole todo por la vida hasta que el cuerpo aguante como decimos nosotros pero fue una experiencia maravillosa de verdad que sí conocí muchos adolescentes preciosas la chica de Costa Rica y su familia hasta el sol de hoy tenemos muy buena comunicación son personas preciosas estamos al pendiente siempre que uno siempre se lleva a lo mejor una de las cosas más lindas de todos los concursos que uno se lleva personas de calidad personas buenas que en el transcurso del proceso te demuestran que son angelitos son angelitos que la vida te tiene ahí guardaditos para salvarte la vida cuando uno menos se lo espera muchacho esa es así esta foto yo no sé si fue antes o después que participarás en el concurso internacional pero me dio curiosidad a ver yo seguí buscando cosas tuyas que bochinche que tú hacías metida en sábado gigante cuéntamelo completito esto no mucha gente lo sabe muchachos eso es el favor de los recuerdos mira pues el sábado gigante fue una experiencia bien bonita porque como a los dos meses de da un segundito mi amor no te veo vaya denme un segundito ya está ahí mi amor envuelto con la mota esa bueno con la mota la brocha lo que sea porque yo no sé esas cosas de maquillaje me encanta cuando estoy en los cuadritos pequeños porque no me veo ok discúlpame aquí estoy ahí estoy de vuelta aquí estoy discúlpame ok volvemos sábado gigante mira como al al mes o a los dos meses de haber ganado el Miss Team International eso fue bien bien reciente este me llaman de la producción del sábado gigante para mira lo que dice Álvaro mira lo que dice Álvaro Valery tiene 10 un beso gigante Valery tiene 10 baterías de litio recargables ay muchachos lo dicen y no lo saben mira pues para allá me fui yo dije bueno esta es una buena oportunidad me llamaron para hacer un concurso que se llamaba la modelo gigante con la oportunidad de entonces si ganaba ese concurso de quedarme con animando un tiempo el programa participar en sketch de comedia darme una oportunidad en lo que era el área de de la televisión y eso es lo que a mí me ha llamado mucho mucho la atención durante mucho tiempo entonces yo siempre soy el tipo de persona que cualquier oportunidad que se me presente en el camino es en ese momento o nunca y pues me monté en un avión y lo hice gané la primera la primera ronda allí entonces estuve con Patricia Corcino estuve con Génesis Dávila quedamos en las puertorriqueñas estuvimos un tiempo con animando el programa conocí a Estefanny Carrillo que es una conductora y colombiana este bloguera una chulería de mujer la puedes buscar por ahí este me llevé muchas 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 muchos recuerdos bonitos muchas experiencias experimenté en la actuación yo realmente lo que es para cantar y la actuación deme un mail tú vas a toda Valery Valery es una mujer de admirar dice Luis Ernest que estuvo con nosotros la semana pasada en un taller Luis Ernest me maquillé una vez me es espectacular me encantó muchas veces ojalá ahí se repita mira por ahí por un poquito entonces tuviste verdad hay que estar los maquillistas algunos maquillistas conectados si ven que estoy metiendo la pata en algún lado usted me avisa como a mí me encanta aprender yo creo que vas muy bien yo creo que yo creo que muy bien ay mira esa foto que hermosa al final el camino ganaste en la competencia mira yo tengo que hacer las gráficas porque yo no sé qué pasa que a veces quedan grandes a veces quedan chiquitas y hoy dije no espérate yo no me voy a coger riesgos con la Valery yo voy a hacer dos dos gráficas de cada foto me encanta después entonces que viniste después que ganaste el título internacional que hiciste acá empezaste pues mira mayormente con el título que más que estuve haciendo fue también como estaba trabajando con con Sábado Gigante casi siempre estaba en Miami y hacía muchas cosas allá me estuve más concentrada en eso viajé dos veces a Costa Rica me encanta ese país un país maravilloso precioso una vez bien cálida he tenido la oportunidad de visitarlo la comida ni te voy a explicar porque no hace ni falta eso es espectacular este saludo Jack Mauro están todos están ahí está Jack Mauro hablando de ti también ay Jack lo amo con mi vida el chico tropical el chico tropical el chico tropical tú sabes cómo es eso Michelle Carrión que fue reina de la organización también Miss Team World Puerto Rico saludos bella una de las reinas internacionales favoritas son bellas mira mamá Vilma ahí te adoro mi amor ¿quién es mamá Vilma? pues mire ella es la mamá de mi mejor amiga pero me adoptó así que ella es mi mamá también ah ok 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 pues nada después de eso entonces sigues preparándote y te llega una oportunidad de participar en un certamen nacional ya de adulta y fue en el Miss International Puerto Rico para ese año se hizo un evento ¿verdad? es correcto en ese año particularmente se hizo un pequeño evento en yo creo que fue el Hotel Mario exactamente no recuerdo pero fue en un hotel y ahí resultó ganadora Patricia Quiñones si no recuerdo su nombre me corrige si me equivoco sí Patricia Quiñones que ya habían participado en el Miss Puerto Rico representando a Calle y fue entonces al concurso ganó el certamen tú quedaste primera finalista pero después por una razón personal pues ella se tuvo que retirar correcto entonces vino esta chica mira me llamaron mira a mí me llamaron un mes antes de la vez que llegué a la cama eso fue un reto bien grande porque yo había había pasado ya como algunas dos semanas aproximadamente desde que perdón dos meses de dos a tres meses desde que yo participé en el Miss International porque yo quedo de primera finalista así que ya tú sabes que yo había comido el mundo entero y no estaba en el peso y de hecho estaba en un peso saludable porque tampoco es que estaba sobrepeso vamos a ser bien claros y enfatizar eso también que es bien importante pero sí para muchas personas me consideraban gorda para hacer un concurso para participar en un concurso de belleza internacional recibí muchos mensajes y vi muchos mensajes bien negativos al respecto y esto es algo que yo creo que ya llegó el momento de hablar ¿verdad? Ya llegó el momento de hablar una de las cosas que más se les afecta a muchas chicas candidatas reinas de belleza es su salud emocional con los mensajes de odio mensajes que no aportan absolutamente nada positivo al crecimiento de la pasión de uno para hacer las cosas de entregar el corazón más y el cuerpo y el amor porque al final estamos representando un país completo nosotros nos los llevamos en una mochilita así cargaditos en la espalda y con una cinta en el pecho deseando que salga todo lo mejor posible y hacer una excelente representación y recibir mensajes como bueno lo recuerdo como si hubiese sido ayer para enviar una candidata como esta a un concurso tan importante para eso donen el dinero a una entidad eléctrica y leer comentarios como ese uno dice caramba pero tú sabes que al final de todo yo en parte se los agradezco en parte se los agradezco porque me hicieron una persona mentalmente mucho más fuerte aprendí con el tiempo a coger lucha y a poner atención a lo que realmente merece a lo que realmente vale la pena yo les exhorto a los fanáticos de los concursos de belleza que ustedes sin ustedes esto no fuera posible sin las personas que nos siguen y respaldan el trabajo que nosotras hacemos año tras año nada de esto fuera posible pero a la misma vez creo que es una plataforma para nosotros poder unirnos llevar un mensaje positivo resaltar nuestra cultura resaltar la belleza de nuestras mujeres resaltar nuestras tradiciones resaltar lo bueno lo bonito no que si ay mira esta candidata que es fea ay mira esta candidata que gorda que ella sea ahí pero que chiquita pero que bajita pero que alta pero que siempre le van a encontrar un pero a las cosas y lo más importante de todo esto es que cada una de esas chicas tiene un sueño y no es para nada digo yo agradable ni desrespetar a los demás hablar mal o desrespear de mala forma hacia los sueños de una persona porque cada persona tiene el mismo derecho de soñar y de querer alcanzar sus metas como cualquier otra persona todos tenemos el derecho a mí me rompe en parte la historia de ustedes tuvo un un final feliz pero no siempre es así a mí me dolió mucho también escuchar los otros días que casualidad que la última entrevista que hicimos el sábado fue con mi gran Internacional 2013 Yaneri Chaparro y Yaneri nos contaba como en plena competencia ella sintió el deseo de salir corriendo de Tailandia montarse en un avión y regresar a su casa después de cansarse de escuchar a los fans puertorriqueños en las redes sociales decirle gorda piernas de pernil lechona que no iba a hacer nada que se iba a quedar pegada un montón de cosas y yo tengo bien bien claro también esos comentarios de Yaneri un año después fíjate no aprendimos la lección con Yaneri Yaneri fue en el 2013 la hicieron canto en las redes sociales porque tristemente este ambiente es muy bueno pero siempre hay un grupito que son la minoría pero hacen tanto ruido a veces y no aprendimos la lección con Yaneri Yaneri recibió todos esos ataques ganó el título internacional el año siguiente tú vas al Miss International yo me acuerdo como ahora los comentarios te decían de todo merenguera hacían comentar de tu color te decían la merenguera de mi nacionalidad me decían que yo parecía dominicana y la realidad del asunto es que soy invitada dominicana yo nací en Puerto Rico me críe toda mi vida en Puerto Rico toda mi familia materna son puertorriqueños pero toda mi familia paterna son dominicanos y eso es algo de lo que yo me siento completamente orgullosa pues claro no hay razón para que porque tiene que ser diferente si hay muchísimas reinas internacionales que tienen descendencia de un montón de países es más hay reinas que ganan certamen internacionales ni siquiera se criaron ni nacieron en el país que representan pero si tu cumples con la regla y puedes representar al país pues lo representas y punto fue bien triste eso pero yo siempre me acuerdo que en el caso igual que en el caso de Yanely yo me acosté benditos certámenes en el otro lado del mundo que uno no puede dormir yo me acosté a las yo me acosté a las hay unas imágenes de tu participación vaya que me encantan tú te veías espectacular el que tenía ganas de fastidiar era porque sencillamente era un hater o la que ellos querían no fue o pues las circunstancias que siempre se dan es correcto mira una de las cosas más importantes en el concurso y que digo que fueron las que me ayudaron a resultar vencedora porque esto no estaba en los planes o sea ni desde el inicio porque yo ni siquiera gané en local eso es para el completamente inesperado pero eso es para que tú veas que cuando Dios tiene algo para ti el plan de Dios es perfecto y siempre se va a conjugar todo a favor de uno para que los de uno se logren desde el día uno hasta el día cero desde el detalle más pequeño hasta el detalle más grande y siempre fui yo y siempre fui una persona bien eso es algo que yo siempre he tratado de todos los días recordar y aplicarlo en mi diario de nunca perder los pies de la tierra de siempre mantenerlos en ellos tener la mente y nuestros sueños y nuestras metas y nuestra pasión por lograr las cosas ayer la luna pero nuestros pies aquí bien puestecitos sobre la tierra y me lo disfruté todo me lo disfruté todo 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 y yo creo que eso también me ayudó a demostrar que pues estaba capacitada ¿verdad? para representar la organización internacional a la gente a la gente se le olvida que hubo una parte de talento ahí en ese concurso mira te voy a contar que yo digo que ese fue el día decisivo el día decisivo fue ese día de la prueba de talento de hecho fueron varias pruebas de talento durante toda la competencia porque hacían diferentes meetings diferentes reuniones con oficiadores del concurso en diferentes ciudades porque Japón es gigantesco pues entonces tenían que ¿verdad? recoger todos los lugares en donde tenían oficiadores con nosotros las candidatas y hacían una cena de bienvenida en unos hoteles y todas unas actividades bien bonitas y hacían una presentación entre 5 a 10 candidatas su prueba de talento no era obligatorio era si uno ¿verdad? quería hacerlo no era nada obligatorio pero yo dije bueno si esto a lo mejor me puede ayudar a ganar un puntito extra pensando en los haters vino la merenguera de Carolina que puso el Leotardo él me preparó de hecho ese bodysuit para una competencia de modelaje que tuve el año antes pero una competencia solamente de modelaje y yo lo tenía allí guardadito con mucho amor y con mucho cariño como todos los vestidos así importantes que he guardado y yo dije esto no estará como muy fuerte porque tú sabes que los japoneses son bien recatados en ese aspecto yo pensé que iba a ser un poquito too much pero les gusta el ritmo recuerda de donde está la luz bueno todo el clima cambió por completo yo salí a bailar una salsa espectacular allí en esa tarima y fue algo me acabo de acordar de un dato bien curioso cuando yo salí de la tarima luego de hacer ese baile bajando las escaleras la espalda se me quedó completamente trancada trancada por completo y faltaban tres días para la noche final y la organización me obligó a estar esos tres días antes de la noche final en todas las actividades en sandalias obligatoriamente no puedes utilizar trancos hasta tu noche final porque te necesitamos bien eso es algo que yo le diré como la organización ya ellos te estaban cuidando mi amor ya ellos tenían el ojo puesto no pero no fíjate a lo mejor pero si me pongo a pensar un poquito más allá el gesto de que pongan como prioridad mi seguridad y mi salud antes que cualquier otra cosa sin quitarme méritos y porque es algo que está concretamente fuera de mi control ¿no? pero aún así me dieron la oportunidad de recomponerme ¿no? y hacer mi ejecución de forma efectiva ¿no? pero me cuidaron me cuidaron mucho eso sí y desde ese día ¿sabes qué? como que todo fue bien diferente faltaban como tres días para la noche final y ahí entonces que yo yo noté que los ojos se miraron un poquito más hacia mí porque yo estaba como que yo siempre he competido calladita durante la competencia va a estar calladita gozándoselo todo pero cuando tiene que mover su ficha la febría en esas competencias internacionales siempre ellos están mirando el comportamiento de las niñas cómo manejan esas situaciones difíciles entiendes yo fui jurado en la noche final del Miss International cuando entregué Corona cuando ganó Edimar Martínez y cuando ganó Edimar yo fui parte del jurado y nosotros estuvimos evaluando a esas niñas desde el día uno esa imagen uno se evalúa esa imagen ahí en traje de baño que te ves espectacular yo me acuerdo que fue una de las imágenes que cogieron e hicieron cantos con ella de que tú estabas o estabas en peso de que esto de que lo otro yo te veía tan espectacular sí ese cuando tenía los muslotes a mí me encantaban también yo me gocé un montón esa noche final de verdad no te lo puedo ni explicar yo no había entrenado nunca en mi vida había tocado gimnasio nunca era algo que realmente no era algo que me gustaba hacer no era algo que yo te podía decir que soy bien honesta no era algo que yo decía ay me voy a mandar a hacer ejercicio estoy motivada vamos a darlo a todos no no era algo que me gustaba y comía un poquito verdad mal vamos a llamarlo así siempre me han gustado las cosas grasosas las alcapulias los bacalaitos el arroz con la bichuela con ese cuerpo hay que aprovechar ahora que todavía me quedan unos bañitos antes de que vaya entrando en edad y la cosa vaya cambiando a mí me encantó tu presentación en traje de baño me encantó tu presentación en traje de noche ese traje de Pedro estaba hermoso me encanta mira ese traje también tiene historia cuéntala la historia de ese vestido es que la organización local me dio un vestido para la noche final y cuando yo llego allá a Japón que me lo mido porque me lo entregan justamente en el aeropuerto antes de montarme en el avión e irme me doy cuenta de que el vestido estaba roto y que me quedaba corto también que se me veían todos los zapatos y yo me llevé ese vestido en la maleta que lo habías usado antes verdad que lo había utilizado para el Miss Latin International correcto y yo dije me voy a llevar este vestido porque yo siento que esto me va a salvar la vida hablé con las chaperonas del concurso con mis con mis traductoras y les enseñó ambos vestidos porque yo soy el tipo de persona que a mí no me gusta hacer las cosas a la ligera ni pasarle por encima a nadie antes de meter la pata me he partido permiso pues hablé con la organización les mostré las opciones de vestidos que tenía incluso yo mi madre no utilice entonces ese vestido y me lo puse sin decirle nada a la organización local ellos se enteraron cuando salí con la pata no hagan eso Dios mío no hagan eso que seguir instrucciones pero realmente por la situación realmente ameritaba que el vestido fuese ese y no nos equivocamos ese fue el vestido de la suerte todavía está guardadito ese vestido este te veía te veía espectacular hubo una parte que a mí me llamó mucho la atención de la competencia final y es que ustedes tienen la oportunidad de dar un dar como un pequeño discurso y ahí es donde se separa la paja del grano y yo siempre recuerdo que cuando tuviste tu discurso a diferencia de las demás que había nenas muy lindas y también muy preparadas pero se notaba que el discurso que estaban dando era un discurso como aprendido programado que no salía como que del alma y tú hablaste de una forma bien sencilla pero fue una forma que como que pudiste reflejar en ese poquito tiempo que tenías para hablar tu personalidad pero sobre todo tu sencillez y tu humildad mira The Crown Universe te están saludando desde Tailandia The Crown Universe Hello Un beso gigante me recibieron con mucho amor y con mucho cariño la pasé divina y de hecho tengo que volver porque lo que tuve fueron tres días y eso no me dio tiempo no en Tailandia hace falta mucho más mucho más entonces tuviste una respuesta brutal entonces yo voy a a recrear este momento porque ya mismo ya estamos terminando la primera hora y quiero terminar no se escucha porque yo tengo un problema porque pongo los videos y cuando se escuchan la gente me manda a bajarlos pero ahora los estoy grabando sin sonido pero ese es el momento no pero mi cara lo va a decir todo muchachos no le hace falta audio tú te quedas tú te quedaste nena tú no caminaste tú te quedaste ahí pegada para me tuvieron que ir a buscar se supone que cuando a ti te llamen y te dicen Miss International 2014 es Puerto Rico tú te emociones llores y camines hacia el frente para que vayan a que te pongan la corona pues te tuvieron que ir a buscar mi amor para qué te digo que no sé y sí que yo me quedé en shock y me pudieron mira mira el muchacho te buscó de allá de la fila de allá atrás sí porque es que si no yo me quedaba ahí frisada para siempre fue algo completamente inesperado y mira la verdad que estabas hablando sobre ese asunto de la de la pregunta la noche antes dos días antes del del concurso la organización local me envió un speech para presentar en la noche final porque nos habían dicho que tenemos que preparar un speech de un minuto no más de un minuto para entonces presentarlo en caso en caso de que participáramos del top 10 pero si ya yo no era parte del top 10 no tenía que hacer el speech pero entonces a lo que voy me envía me envía mi información para que yo me aprenda y yo honestamente yo no me aprendí lo que la organización local aprendió porque cuando yo leí eso primero se pasaba del minuto eran como 5 y una de las cosas que yo aprendí durante la competencia es que si la organización te dice te pones patas para abajo y caminas por las manos y si ellos decían que era un minuto era un minuto y era como 5 y yo decía pero esta gente me va a mandar para buen sitio y yo lo leía y cuando lo iba leyendo yo realmente no me identificaba con lo que yo estaba leyendo pero para nada eso no era yo y yo decía pero es que esos discursos no se preparan así de que te los envíen y que tú los leas y te los aprendas y los digas eso se supone que sea en consenso ¿verdad? con mucho respeto ¿verdad? no sé quién fue quién estaba encargado de esa parte pero eso se supone que se sienten con la candidata y coordinen qué es lo que van a hablar cuál es el tema que tú quieres tratar de qué manera tú quieres presentarlo cómo va a ser el delivery en ese tiempo todo eso se planifica estrategia le llaman estrategia estrategia de competencia y si no se trabajan de la forma correcta no vamos a recibir el resultado no entonces cuando pasa así pues entonces tienes que hacer lo que tú hiciste que es hablarles de tu corazón y decir las cosas yo el día antes de la noche final yo no la que te coronó ¿era de dónde? de Filipinas veras Dios mío los filipinos siempre como que nos coronan Dios Padre Santo bueno menos pues mira pues mira pues en la pregunta final pues yo no yo no preparé nada incluso yo me acosté a dormir porque yo dije yo no voy ni a entrar exceptos 10 yo no voy a entrar exceptos 10 déjenme tranquilita no me voy a aprender nada tengo una hora para dormir para levantar pero por qué pensaste eso porque creías que la competencia estaba fuerte porque no estaba motivada o por todas las cosas que te decía y por todas las o por todas las cosas que te decía por ambas es una combinación de ambas honestamente es una combinación de un poquitito de las dos y yo honestamente no me aprendí nada y yo dije bueno que sea lo que Dios quiera cuando me llaman el número 10 en el top 10 de hecho yo no yo no me llamaron de las primeras fui la número 10 y yo quedé bien contenta y cuando me paro en la parte del frente del escenario el speech que yo voy a hacer para ese tiempo yo no hablaba muy bien muy bien el inglés porque yo aprendí a hablar inglés gracias a mi trabajo como mesera en los restaurantes que fui mesera hasta el año 2018 eso me ayudó muchísimo a perfeccionar mi inglés y a aprenderlo pero en ese momento lo tenía dominado pero bien poco y yo sí dije Dios mío ponme las palabras en mi boca y yo dije quiero algo preciso conciso y que sea realmente yo me paré allí respiré hondo incluso hay una parte del video de mi contestación en la que yo me voy a comer con un poquito en blanco pero no sé cómo lo supe disimular pero lo pude disimular pero yo me estoy en blanco por completo por completo es un momento de nervios bien bien fuerte es algo inexplicable quien está parado en esa posición solamente entiende cómo se siente definitivamente la colombiana y la tailandesa que fueron las otras que te acompañaron en el top 3 sí eran candidatas muy fuertes yo pensaba que ellas siempre estuvieron en los tops que de hecho la mexicana era una de las chicas que estaban nombrando mucho para ganar la corona y cuando ella quedamos seis en la parte de atrás ya habían llamado como primera finalista a Colombia que era una de las favoritas también México está al lado mío con las manos agarradas y yo le digo mi amor felicidades que ya ganaste esto es tuyo así mismo yo se lo dije porque era una chica con la que yo hice una conexión bellísima y ¿qué sucede? dicen ahí mismo Puerto Rico te juro con el fondo de mi corazón que yo no lo hice para mal ni mucho menos que de corazón yo sentí que esa niña ganó y de momento cuando dicen Puerto Rico por eso es mi asombro hay cosas que trascienden a lo mejor el favoritismo de las páginas de todas las cosas y yo siempre he dicho que en este tipo de eventos siempre la personalidad va a ser determinante y la realidad es que tu personalidad es divina y se pudo reflejar que es lo que te comentaba cuando hiciste el discurso y pudiste responder sencillamente yo dije wow yo tan pronto te escuché yo dije Valeria va a estar en ese top 3 yo estaba viendo el concurso en vivo que encerrado en esta habitación precisamente y cuando tú ganaste mami vino corriendo porque se creía que me había pasado algo porque yo empecé a gritar yo empecé a gritar como un loco como un loco ay Dios mío no me diga eso y va a mí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tú estás bien? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y me acordé mucho en ese momento de nuestra primera porque yo siempre he sido bien fanático de Laura y Simpson que la entrevistamos hace unas semanas atrás y me acordé y cuando tú hablaste al final del concurso que te dan la oportunidad entonces de decir unas palabras ay sí que yo estaba bloqueada tú estabas bloqueada sí porque tú estabas en la Lalandia sí mi cuerpo estaba allí pero mi mente ni yo misma sabía dónde estaba pero mencionaste eso entonces hablaste en español después te dijeron que lo tenías que decir en inglés porque no te entendieron ni pío ¿entiendes? entonces tú hablaste de eso de que estaba muy orgullosa de darle la segunda corona de mis internacionales a Puerto Rico ¿qué tú sentiste en ese momento? hubo un momento en que tú cuando contestaste miraste como para está la foto déjame ver si yo la tengo por aquí déjame ver si yo la tengo mi reacción fue porque fue algo bien inesperado mientras que fue algo bien inesperado esa foto mira esa foto esa es la foto mírala ahí mira yo cuando cuando ganó el concurso es como que yo me independí a los 18 años porque mi mamá me puso entre el espado y la pared de que o te quedas en la casa estudiando sigues en la universidad tu vida tranquila y entregue el título y o si no te tienes que ir de la casa y yo agarre mis cositas y hasta el sol de hoy gracias a Dios me he vuelto y cumplo ya 27 años en julio y todos los sacrificios ahí fue que comience a trabajar como me ser el pinzador después eventualmente después de haber sido después de haber sido mi internacional seguiste trabajando en es correcto en lo que es correcto en lo que tuvieras que trabajar no viniste con el no viniste con el guille ese de de reina yo soy una reina internacional yo tengo que trabajar no sé dónde si no definitivamente yo yo trabajé yo trabajé en todo momento que fui mi internacional y una de las de las bendiciones que tuve en ese proceso fue que mis jefes me apoyaron un montón y cada vez que yo necesitaba viajar incluso yo cuando fui a entregar mi corona yo tuve que renunciar a mi trabajo en Nordstrom en ese momento yo trabajaba como host en el restaurante de Nordstrom y me dijeron tienes que renunciar porque te estás yendo un mes y según el sistema si tú no entras tu número y tu código a la hora de 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 que pase un mes no va a haber forma de que que te podamos recontratar porque va a ser abandono de trabajo según el sistema pero cuando regreses vas a pedir entonces la recontratación y si tenemos la plaza y si tenemos la plaza disponible eso como quiera yo me estaba recando que no estuviera cuando yo regresara te recontratamos y gracias a Dios cuando regresé de allá de Japón me recontrataron me subieron el sueldo gracias a Dios después de ahí se me dio seguí siendo mesera en otro restaurante porque al final es como tú dices este hay algunas chicas que tienen la bendición ¿verdad? de contar con con su familia y con unos padres que a lo mejor tienen una posición económica un poco más acomodada y sigue siendo una bendición de la misma forma ¿no? pero esa no fue mi experiencia esa no fue mi mi vivencia yo vivo sola desde mis 18 años yo pago renta desde mis 18 años agua, luz, teléfono compra ahora que tengo mi propio negocio ha sido bien difícil y los miles siguen llegando y que haya sido reina de belleza no quita que siga siendo una persona común y corriente que tiene necesidades como cualquier tipo de persona y sueños y trabajo porque la gente piensa que tú ganas un certamen internacional pues que todo viene así como que te van a poner todo en una bandeja de plata y a veces es hasta más difícil porque entonces siempre están estos prejuicios de la gente que no conoce bien este ambiente que no conoce qué hay detrás del trabajo de una reina y lo que te juzgan es porque creen que eres banal que eres una chica bella que por ser bella pues a lo mejor no tienes otro recurso voy a tener que parar me quedan 30 segundos me va a tumbar el live así que seguimos con la segunda parte de lo que esta chica ha terminado de maquillar que ya no estoy desesperado por verla maquillada ya estamos más allá que acá estás quedando mal bella bella así que amigos todos los que están conectados aquí las 100 personas que están conectadas más compartan el live ahora viene la mejor parte claro que sí lo que ustedes están esperando señores chao bye hola 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 vamos a continuar con la segunda parte de nuestra entrevista nuestra Miss International 2014 Valerie Hernández la chica la chica se está maquillando así que no no vayan a pensar que la cogí en fragante tú eres tú eres amante de los animales tengo dos mira suave tengo dos hijos de cuatro patas coco y piña mira aquí hay tres sobre el pechito verdad que tú me hubieras hablado de coco y piña sí pues mira estas son mis adoraciones las luces de mis ojos espérate coco en el piso me enseña la piña ven piña ven papi ven que te quieren conocer ven acá déjame agarrar un momento estamos conociendo estamos conociendo los perros de Miss International 2014 y Valeria Hernández eso es para que ustedes vean que aquí hasta las mascotas tienen un papel protagónico para todos esos que son amantes de los animales mira este es mi pony por ahí entró una reina bella mira quién es mira quién acaba de entrar Edimar piña ¡ay Edimar! un beso preciosa un abrazo bien bello que bella ella es espectacularmente hermosa ese foto de malcria pues mira ok adiós por ahí tenemos a varias reinas que sean como que han entrado por ahí vi a Kimberly Jiménez primera finalista de Miss República Dominicana que está por ahí y también Edimar Martínez bienvenida Edimar a este live bella bella amamos a la reina mi corazón por siempre acá amamos a las reinas dominicanas a las reinas venezolanas a las dominicanas también pero a las reinas venezolanas tenemos un cariño especial por por nuestros amigos de Venezuela tenemos muchas amistades allá y después del cariño que les regalaron definitivamente a Geisel de hecho cuando esa niña compitió yo fui jurado en en verdad durante toda la competencia y mucha gente piensa ay es que Venezuela se gana todo Venezuela todo el tiempo que si no es justo que si perquí que si perilla pero mire cuando una candidata realmente demuestra que que se lo merece que lo trabajó que lo luchó y que se lo merece punto no hay eso no tiene que ver absolutamente nada con la nacionalidad cuando las cosas cuando las cosas te tocan te tocan Edimar aparte de que era bellísima para mí una de las mis internacionales más bellas más bellas de la historia yo pienso que debió haber sido mi Venezuela pero Dios le tenía algo reservado mejor que era tener un título internacional para su país y y ser considerada como una de las más bellas de la historia así que Edimar bienvenida a esta estufa y hermosa por fuera y por dentro no te lo puedo ni explicar qué emoción me quedé sin palabras yo después que entró esa mujer acá ay Padre Santo ay tan bella tan bella pues como parte del concurso aún recuerdo cuando viniste corriendo a mí en el backstage después de los discursos en la noche del Miss International 2015 tu abrazo me calmó muchísimo qué lindo sí yo yo de hecho fue algo bien interesante porque yo tuve la oportunidad de verlas a todas ellas juntas al top al top que ya estaba preseleccionado las vi backstage a toditas y ya yo sabía el resultado final yo sabía que ellas ya habían ganado porque pues ya habían tirado la votación y como yo he figurado pues tuve conocimiento al momento y fue algo bien interesante porque yo las veía todas y con ellas fue una de las niñas con las que yo hice una conexión bien bonita con ellas y con Cristina que fue la candidata de España bueno fueron fueron varias pero con unas que te puedo decir que y la española también esa niña espectacular de las que hice conexiones fueron con ellas y yo estaba tan feliz por ellas que yo lo único que tenía eran ganas de que explotarle y decir si no ganaste pero obviamente me tuve que quedar callada porque pues si no dañaba todo pero si de verdad que fue un triunfo bien merecido una niña espectacular que me la llevó en el corazón y hasta el sol de hoy de vez en cuando seguimos teniendo nos tiramos nuestros mensajitos espero que estén muy bien estamos pendientes una a la otra que eso es lo que realmente uno se lleva de los al final del camino cuenta y me alegra mucho que Edimar haya relatado ese pedacito de ese momento para que la gente vea que cuando somos pueblos hermanos latinos nos apoyamos y nos queremos a pesar de las diferencias que a veces los fanáticos tratamos de de promover este sencillamente esas cosas no existen en la competencia estas chicas van participan se conocen hacen amistades se respetan se quieren entienden y estrecharla son de amistad que muchas veces son para siempre así que gracias Edimar y estás invitada me muero por entrevistar a una reina venezolana así que te ven la reina entonces muchachos que este este esta plataforma social este blog está a la disposición para ti para todas las hermosas reinas venezolanas y latinoamericanas también así que cuando quieras podemos compartir un ratito contigo para que nos cuentes eso en vivo y de todas las experiencias que tuviste como como mis international esto sería un lujo siempre doy gracias por haber tenido una reina saliente como tú súper sencilla ayuda a quien pueda ayudar y súper graciosa fíjate bueno Edimar nos ha hecho nos ha hecho la noche con todos esos comentarios bellos de nuestra reina gracias Edimar la invitación está abierta la invitación está abierta pues mira después que tú viniste yo me acuerdo ¿tú te acuerdas de esa foto? esa foto tú me la sacaste y fue la primera foto que tú me sacaste esa no esa fue la primera foto que yo saqué una de las primeras fotos que yo subí al blog y esa fue la primera vez que yo grabé a una reina wow para que hiciera para que para que diera un saludo a a a los fans ay pues yo le estrené tú estrenaste este blog con un video el primer video que yo creo que está que cuando tú entras al canal de YouTube y buscas los videos más viejos el primer video es uno tuyo y uno de Healy Mark que estaban esa noche modelando para para Pedro precisamente yo creo que era el desfile era de Pedro era un desfile de Pedro Ángel era un desfile de Pedro en el Hotel San Juan y Healy Mark modeló y tú estabas invitada en el desfile y yo estaba histérico y yo decía como me la acerco como me la acerco como me la acerco ahí está mi gente en Nacho y yo estaba histérico hasta que fui donde ti y fuiste tan y tan y tan dulce y tan y tan amable y en ese momento los recuerdos y hasta el sol de hoy donde quiera que nos vemos siempre me trata con el mismo cariño con el mismo amor con el mismo respeto y una de las razones también por las cuales decidí participar de este live es porque estoy completamente consciente de que eres una persona que a pesar de que ante todo eres fanático ¿verdad? de los concursos de belleza porque esto es algo que a ti te apasiona muchísimo nos tratas a nosotras las reinas y el contenido que trabajas con mucho respeto y con mucho amor y con mucho cariño y eso es algo que considero que muchas personas deberían tomar como yo personas que les gusta compartir el contenido de las reinas tratar de de resaltar siempre lo mejor de ellas presentar la mejor versión de ellas darle el mismo apoyo a todas por igual porque siempre ¿verdad? cuando hay una competencia uno sabe más o menos las que tienen las posibilidades las que pueden llegar lejos pero al final siempre puede haber un diamantito pulido pero un diamante que aún está sin pulir pero de momento llegó esa noche final aquí estoy me dejé sentir y tengo toda la capacidad mira siempre ha sido mi meta desde que abrimos el blog precisamente eso por eso nos llamamos ti respeto por ahí tú ves que todo el mundo pone ti respeto porque es como un eslogan que tenemos que incluso en las camisas que desde que quiero quiero verte con una de ellas las camisas dicen ti respeto por eso mismo porque es algo que promovemos pero siempre hemos tratado de que en este espacio le demos cobertura a todas las chicas por igual no se permite ningún tipo de falta de respeto a nadie no vamos a solamente a cubrir a las chicas que para los fans son favoritas vamos a cubrir a todas las candidatas a todas porque yo entiendo que todas tienen el mismo derecho a soñar a disfrutar la experiencia a tener un espacio donde sus papás puedan entrar y decir chiji chija la mía es la reina la mía es la más bella y que nadie puede entrar ahí exacto exacto de eso de eso se trata entonces vamos a seguir porque esto está lleno de arena por ahí estaba Yanely Chaparro también belleza ay hermosa que tu voz vuelve que está precioso precioso la beba esa niña esa niña es un escándalo ella habla como si tuviera como si tuviera un año después de eso tú te has dedicado a parte del trabajo que nos has contado que has estado haciendo siempre te has mantenido bien activa modelando tú eres una de las modelos más cotizadas del país una de las chicas que más pasar era hacer mira y ha sido algo bien sorprendente porque a mí siempre me ha gustado mucho el modelaje pero como al principio incluso mira ay Juaco mira tan bello Juaco ha sido ha sido pieza clave en muchas cosas también en mi vida un ser humano maravilloso y bien especial para mí he visto muchas fotos con Juaco he visto muchas fotos con Epi he visto muchas fotos con José Carlos con Pedro tienes un montón de angelitos ahí alrededor Manolo Manolo González que también ese me da las orejas cuando me las tiene que dar mira quiero hablar ahora cómo fue ese reinado como Miss International compartimos unas imágenes por ahí de diferentes actividades donde estuviste haciendo como reina nos contaste también que tuviste en Tailandia unos días vi fotos de es que habían tantas fotos que no las podía bajar todas porque si no no podía empezar el live a la hora mira pues viajé a Tailandia estuve en Tailandia por tres días esa gente en cuestión de los concursos de belleza se nota el crecimiento el desarrollo que han tenido durante los pasados años porque las producciones son de la mentira o sea esas producciones son de la mentira y me trataron como una reina desde que me bajé desde la puerta de la vía hasta que me monté para atrás o sea me quedé con ganas de ir yo necesito volver para allá pero para ayer pero para ayer fue precioso después de todas esas experiencias que tuviste como Miss International todo el mundo se sorprendió un poco cuando te vio este audicional para la edición del 2018 de Miss Universe Puerto Rico cuéntame de esa experiencia pues mira cuando yo decidí participar en Miss Universe Puerto Rico y más bien eso no fue algo que yo decidí un día para otro pero algo por lo que yo llevaba muchos años preparándome porque cuando Carlos Figueroa me hizo el acercamiento para participar en su concurso yo de chiquita por ejemplo cuando pasaban en Miss Universe eso yo me ponía el traje de baño yo tenía como unos 5, 6, 7 añitos me ponía el traje de baño los tacos plásticos estos de Barbie esos de niña yo me pasaba chancleteando toda la casa con eso y con los trajes de baño puestos que eso era algo que cuando pasaba el gelato de la parte de traje de baño me ponía a modelar con queñas ahí en televisores ¿me entiendes? que era algo que yo siempre era algo por lo que yo siempre soñé y parte de la preparación en los concursos de belleza también ha sido para yo prepararme en otros aspectos de mi vida para cuando llegue el momento de pensarme a la hora de la verdad pues estar lo más preparada posible porque esto no es una industria fácil competir no es fácil pude terminar la competencia aun cuando se demostró que no había ningún impedimento para yo poder seguir participando por diferentes motivos pues no no se pudo dar pero Dios sabe lo que hace de donde te quita y de donde te pone de los planes que tiene para tu vida y gracias a Dios en estos momentos me encuentro en una etapa de mi vida tan preciosa que ni yo misma jamás imaginé que iba a poder ser capaz y no porque yo no creía en mi potencial ni en mi capacidad porque algo que sí siempre me ha caracterizado es que siempre soy una persona bien segura de mí y no por falta de ganas ni de confiar en mí sino era más bien porque no es algo fácil tener un negocio no imagen en las etapas en las que están en este mundo ahora mismo que todo es una locura que la economía está patas para arriba y siendo mujer siendo joven aún así yo dije yo me voy a refugiar en esto porque luego que pasó la situación en el Miss Puerto Rico yo caí en una depresión bien fuerte y me refugié en lo que hago ahora que soy técnica de uñas me encanta mi profesión me hago mi profesión quiero hacer una pausa en eso antes de que entremos a lo que estás haciendo cuando sucedió todo lo que pasó en el Miss Unive Puerto Rico yo recuerdo que mucha gente la gente siempre quiere saber y mucha gente me escribía y quería que yo hablara de eso en los lives esta es la primera vez que menciono el tema porque yo siempre entiendo que que uno tiene que ser bien 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 cuidadoso y nunca en los cinco años que llevo en el blog he compartido una noticia que genere discusión o controversia porque aunque no sea una noticia que yo esté generando o de la que yo estoy opinando el mero hecho de compartirla va a generar el que se den dinámicas de discusiones dentro del blog que nosotros no permitimos porque la realidad es que son situaciones que están ajenas a nosotros no es que uno esté tomando bandos pero yo creo que la mejor manera es tú quedarte fuera de la situación y dejar que las cosas se resuelvan como se tienen que resolver y cuando las partes quieran decir algo pues que lo digan y ya tú habías participado en el Miss International venías a competir en el Miss Puerto Rico habías entrado a la competencia pasaste el casting pasaste el callback empezaste tu participación en los talleres y de momento pues te dejamos de ver yo me acuerdo el día que no saliste de una promoción que todo el mundo empezó a escribir escribirme 20 cosas ¿ah? decían ¿y dónde está Baderi? ¿y dónde está Baderi? pero ¿por qué Baderi no está en esa promoción? pero ya no está la foto y todo eso ¿entiendes? la realidad es que hubo una sin entrar en detalles porque yo sé que es una cuestión legal y por amigos cuando nosotros no entramos en detalles aquí es porque cuando hay temas legales envueltos pues nosotros no vamos a hacer nunca ningún tipo de pregunta donde nosotros podamos tratando de buscar una noticia o una reacción eso pueda ser usado en un futuro para cualquier otra situación así que yo siempre he sido bien respetuoso de eso ¿entiendes? y solamente nosotros vamos a hablar las cosas que se puedan hablar y que las personas quieran hablar pero la realidad es que estuviste en la competencia te pidieron creo que un release ¿verdad? y entonces después de eso pues dejamos de ver a Valeria en la competencia en la organización no creo que que hizo expresiones al respecto solamente que que no estabas participando ya está pero nunca nadie escuchó de ti nada yo no pretendo que tú me vayas a decir ahora lo que pasó pero si quiero que dejes claro que que tú estabas participando dentro de tu conocimiento en ley es correcto mira desde el día desde el momento en que yo decido participar en el concurso la primera la primera gestión que yo hice fue llamar a mi abogado para que él me diera el APRU porque en todo momento todos mis contratos y todos mis asuntos legales siempre los he trabajado con un mismo abogado y cuando yo le entregue toda la información del contrato del concurso local él lo revisó él verificó todo él entendió que según sus conocimientos en ley que todo estaba en orden para yo poder entonces participar en el transcurso hubo algunas cosas que verdad se salieron de mi control de mis manos de algo que ni yo ni nadie podía podía hacer nada más así que yo di hasta donde pude di mi 100% di mi corazón me entregué el concurso fue una de las experiencias más lindas que he vivido fue por lo que me preparé por lo que estuve trabajando mucho tiempo y al final pues luego que pasó todo esto yo realmente preferí mantener mi imagen porque como comenté ahorita caí en una depresión bien fuerte y necesitaba mi espacio para sanar porque independientemente que tú lleves ya 7 casi 8 años de tu vida preparándote para un momento especial para ti y que de momento no se pueda por cosas que están completamente fuera del control de tus manos pues es un poco más chocante todavía porque al final no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y se intentó demostrar de muchas formas mi posición que de verdad estaba todo en orden que estaba todo correcto pero pero hubo otros factores que también afectaron mucho aparte de ver lo que fue el proceso del contrato y pues cuando vine a ver había perdido había perdido demasiado contenido había perdido muchas grabaciones había perdido contenido para la noche final que eran grabaciones etc y automáticamente yo también quedaba ya en desventaja ante las otras candidatas y pues me iba a ser justo que que yo hubiese estado dos o tres semanas fuera y de momento llegué a la competencia como si nada de momento verdad mis compañeras sacrificándose levantándose todos los días yendo a sus ensayos haciendo sus sus cositas que de momento llegué yo ah mira llegué aquí llegué póngame la corona no iba a ser algo justo yo me lo quería ganar por mi esfuerzo por mi trabajo que la gente viera mi trabajo este pero no se pudo así que estamos aquí que eso es lo importante tenemos salud como yo como yo como yo siempre digo el plan el plan el plan de Dios el plan de Dios es perfecto la realidad es que desde el principio que 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 llegaste a la competencia todo el mundo sabía que eras una de las grandes favoritas no tengo la mínima duda de que de haber continuado la competencia tenías un top 3 fijo en la noche final y lo demás pues iba a ser lo que sucediera allí en el escenario pero como yo le digo a la chica la vida no es un concurso los concursos son momentos que uno vive experiencias que uno guarda sueños que uno tiene pero a veces se dan a veces no se dan y uno tiene que seguir caminando al final del camino yo te estoy entrevistando aquí no por la razón por esa razón yo te estoy entrevistando a ti hoy porque eres Miss International 2014 una reina para la historia que eres parte de la historia de la misiología de este país entiende que los que seguimos este ambiente te amamos te respetamos y siempre vamos a estar aquí para apoyarte en todos tus proyectos y de verdad que es algo de lo que vivo bien orgullosa de verdad para mí desde pequeña yo este por ejemplo la banda hacía muchas presentaciones en la banda siendo bailarina hacía presentaciones en tarimas en televisión siendo modelo tuve la oportunidad de hacer muchas cosas parecidas y cuando tú te das cuenta esto en parte ha sido por el apoyo de las personas de las personas que nos siguen que día a día están ahí dándonos el apoyo de las personas que nos siguen en las redes sociales de verdad es algo que uno se lleve en el corazón y ver porque a pesar de que también hay comentarios más nos vamos a hablar también con propiedad y vamos a decir que también los buenos somos más los buenos somos más recibí muchas muestras de cariño y hasta el sol de hoy las sigo recibiendo los buenos somos más lo que pasa es que no somos tan escandalosos pero ahora estamos haciendo ruido estamos haciendo ruido en todos lados porque tenemos que demostrar que en este ambiente las personas quieren a su reina respetan a su reina apoyan a su reina y para eso nosotros estamos acá para silenciar a todas esas personas que no entienden ese mensaje y que y que toman el camino que no es que no es el correcto y nosotros pues con con el yo siempre he dicho que que la mejor forma de predicar es con tu ejemplo entiendes entonces vamos a a siempre a promover claro somos humanos y cuando hay que decir cosas se dicen y cuando tengo que hacer alguna mención alguna crítica constructiva cuando tengo que dar una opinión sobre un resultado son completamente bienvenidas créeme porque incluso como resultado pues no siempre no siempre me vas a gustar va a haber reinas que me van a encantar va a haber reinas que no me va a gustar porque así es la vida entiendes lo importante es tener sus gustos y sus preferencias por completo lo importante es que tú puedes dar tu opinión aunque no estés contento pasar la página seguirlo de largo y seguir haciendo tu trabajo Valery están preguntando que si vuelves a un concurso pues mira tengo 26 años cumplió 27 ahora en julio me estoy poniendo más cabra mírate mira yo te pregunté eso esperando otra respuesta yo no estaba esperando que tú me salieras con esta aquí ahora o sea tú me estás dejando tú me estás dejando la puerta abierta para que nosotros nos rompamos la cabeza ¿entiendes? pensando por no soy nada eres turista fíjate eso tú no me lo dijiste a mí ayer cuando hablábamos pero tenía eso esa debajo de la manga vamos a ver no 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 pero realmente para ser bien honesta la realidad es que no la realidad es que no porque los burlos pasados dos años de mi vida han sido bien mira pusiste a la gente a gritar la gente está emocionada estoy gritando dice no pero la realidad no la realidad es que no porque durante los pasados dos años he estado dándole forma a mi bebé que es mi negocio quiero que nos hables de eso sí ha sido algo que realmente ha impactado mi vida de una forma bien bien bonita era algo que yo realmente no tenía en los planes yo incluso cuando empecé a estudiar para hacer técnica de uñas fue después de luna camaría porque yo era mesera y me quedé sin trabajo en el restaurante ¿no? y pues la vida me obligó a adaptarme y a reinventarme entonces yo dije que voy a hacer yo que puedo hacer por mi independiente que puedo hacer desde mi casa que me guste entonces yo sí siempre tenía mis uñas sed incluso si ves mi entrega de corona tengo unas unas parras como decía mi abuelita para rascarse gigantesca ventas largas porque es algo que siempre me ha encantado y de pequeñita yo iba con mi mamá mi mamá se hacía las uñas yo quería sentarme al lado de la muchacha que le hacía las uñas y ver y aprender y aquello y lo otro incluso recuerdo que yo tenía como algunos 10 años de edad aproximadamente y mi día de Estados Unidos me mandó un kit de acrílico monómero y yo me hacía disquebuña por 10 años 12 años pero era más bien verdad para ese tiempo era un juego y quien diría que hoy en día se convertiría en mi profesión gracias a papá Dios de esto vivo hace ya un año y medio que lo hago de forma profesional tengo mi estudio aquí en casa tengo un apartamento que tengo tres cuartos y uno de los cuartos es exclusivamente para entonces atender a mi clienta también y yo he visto tu trabajo y haces un trabajo espectacular oye oye si tú supieras que en la escuela yo no hacía ni un muñequito de palito tú te lo crees ni un muñequito de palito hacía yo en la escuela y yo decía caramba el cuarto decreto más grande de esta industria es aprender a dibujar y yo decía cómo yo voy a hacer esto cómo yo voy a hacer esto y con el tiempo ya me creo Picasso tengo ahí mira es más yo tengo ahora mismo sentada en el estudio te voy a mostrar algo enseñe enseñe las maquillitas tienen brochas pues las técnicas también tenemos brochas como centella para pintar diferentes cosas y hacer diferentes y eso lo he aprendido bien con el tiempo es una industria que me he disfrutado un montón he aprendido muchísimo mi sentido de responsabilidad mi sentido de 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 darle forma a las cosas de ser responsable siempre lo he sido pero pero ya cuando uno tiene un negocio las cosas son diferentes porque de que seas disciplinado y responsable con tu negocio va a depender si él vive o si él muere y gracias a Dios pues durante este paso de año y medio se me ha dado la oportunidad de establecer una clientela más buena sigo estudiando hasta el sol de hoy porque esto es una industria que no para de crecer esto es una industria que no para de cambiar incluso ahora con la cuarentena de cierta forma me he podido mantener entretenida tomando talleres online tienes que hacer un montón de cosas para poder atender el público ahora con esto con esto de la cuarentena tienes que coger unos cursos de capacitación para las medidas de seguridad que tienes que tomar y todo eso que tampoco o sea no es que tú haces las uñas a lo loco en tu casa es que tú tienes un negocio establecido con los permisos pertinentes tienes tú estás cogiendo estos cursos tú me dijiste ayer para darle seguridad a todos tus clientes la cita se limita un poco porque no lo puedes hacer de la misma manera pero mira qué bendición que dentro de todo pues qué mejor que ser jefe de uno correcto eso es una bendición ¿sabes? y quién diría que de la ¿verdad? de la necesidad que tuve en algún momento de quedarme sin trabajo iba a surgir esto ahora mismo estoy con esto de la cuarentena ¿verdad? ya como te había comentado antes yo podía atender seis, siete, ocho clientas en un día porque me daba el tiempo para hacerlo y yo feliz pero ahora con esto del toque de queda yo no voy a poder comer más de tres clientas al día porque no me va a dar el tiempo porque entre atender a la clienta de forma responsable que la clienta que está se vaya a sanitizar de forma correcta el área con todos los productos pertinentes toma alrededor de 20 a 30 minutos y cuando tú vienes a ver pues yo dije yo no puedo dejar que mi negocio muera entonces me estoy reinventando y voy a traer esto es algo esto es primicia no se lo he dicho a nadie no lo he puesto en ningún lado ¡ay! mira si por algo la gente ama los live 22 porque siempre hay primicias aquí siempre hay primicias sí pues mira durante las pasadas semanas he estado tomando talleres y cosas y en Estados Unidos muchas chicas preparan las uñas desde sus casas las pintan las preparan les hacen sus kits con su buffer con su lima con su palito de naranjo con sus pegas reusables porque son completamente reusables y personificadas porque cada persona selecciona exactamente los colores los diseños la forma el largo como lo quieran pero con mi marca entonces lo voy a preparar entonces con mi marca ya oficialmente todos los materiales están en camino así que ya lo puedo decir porque ya ya todo está más allá que calla dice la inversión ya este es un nuevo proyecto que voy a estar trabajando este que lo voy a estar preparando con mucho amor y con mucho cariño así que espero que verdad se le ha agradado a todos ustedes este más adelante les voy a estar dejando la información de la página para que vayan y la sigan y entonces ya hay varias personas preguntando cuál es si tiene la página tengo una página del negocio que es aparte de esta el nombre es Sparkle de brillar en inglés by VH de Valeria Hernández este es malo voy a escribir un comment ahora mismo sí para ponerlo ahí sí mira antes de las 10 y media tú tienes que terminar el maquillaje ese porque te quiero ver ya completa ahí está lo envié realmente me falta la boquita estamos en este caso mira ok ya ahí lo lo escribí el nombre de la página entonces ahí vas a Sparkle by VH ah correcto ahí voy entonces a estar dando información sobre el proceso de envío las instrucciones para hacer las medidas ¿verdad? en caso de que alguien esté interesado en comprar el servicio las medidas incluso el kit va a incluir cinco minutos de FaceTime conmigo para entonces yo poderle darle el support a las chicas que compren el servicio para que se las puedan aplicar en sus casas sin ningún problema un momento vamos a dar el servicio completo si no no tú me vas a dar quiere decir que mis International 2014 va a hacer un FaceTime con sus clientes tú no le vas a cobrar cincuenta pesos ¿verdad? por hablar dos minutos contigo no porque eso es lo que eso es lo que eso es lo que está haciendo la organización de Mis Universo ahora que para hablar con la reina te cobran cincuenta dólares por dos minutos y tú hablas tú hablas con la reina y hablas dos minutos con ella y pagas cincuenta dólares y si quieres estar en un chat con todas las reinas pues paga yo no sé ni cuántos más y estar con un chat porque todo el mundo se puso histérico ahora están tratando de aclarar de que los fondos van para una causa social que también la gente estaba histérico porque es una causa social que ya recoge muchos millones de dólares había otras causas que la gente entiende que son mejores pero ni modo así que mis amores ustedes compran los servicios de Valerie y como parte de los servicios viene el video la llamada con ella en FaceTime para que ella te explique cómo es el proceso y por eso no tienes que pagar chavitos adicionales eso es parte del no porque lo quise aclarar porque cuando dijiste FaceTime yo dije espérate que la gente va a ir que la gente va a ir y se cree que Valerie va a ser como la Vivo Universo y va a cobrar y va a cobrar 50 toletes por 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 no nada que ver eso está brutal eso está brutal de verdad y entonces pues nada y adicional a eso también y mira cómo es la vida porque va a ser tiempo y uno piensa que que la vida no te va a seguir poniendo piedritas en el camino que uno tiene que utilizarlas para seguir aprendiendo y para seguir creciendo y sacarle verlo todo del lado del punto de vista más positivo posible y sacarle el mejor provecho posible pues este justamente en noviembre octubre del año pasado recibo una llamada de parte de Joaquín Manuel Joaquín Manuel es un manicurista puertorriqueño que lleva ya 20 años en la industria de las manicuras y las pedicuras tiene su propia línea de esmaltes es puertorriqueño radicado en Miami él vio mi trabajo le encantó Vivert también me dio mis referencias porque él me estaba dando una oportunidad gigante y él tenía que averiguar en donde se estaba metiendo antes de y me llama mira hola y voy a ir para Puerto Rico a fin de año a principios de año te voy a avisar mira de hecho míralo ahí conectado Joaquín Joaquín Manuel y Joaquín me llama y me dice voy para Puerto Rico vamos a reunirnos cuando nos reunimos aquí en Puerto Rico me da la noticia porque yo juro que a todas estas nos estamos reuniendo para hablar entre como colega él que me va a aconsejar me va a guiar me va a dar sus consejos ¿verdad? para yo que llevo tan poco tiempo en la industria pues seguir creciendo y seguir echándose adelante y ahí me da entonces la noticia que quiere que sea aparte de su equipo de trabajo de educadores de la compañía y y yo así como mismo cuando gané el concurso de la internet así misma quedé yo fría pero entonces luego de eso ya nos vimos hace como una semana antes de que empezara todo esto de la pandemia y entonces fuimos a tenerlo allá en el condado y vimos entonces nuestro primer taller junto como educadores ¿verdad? con la línea de él y justamente una semana antes pasa esto de la cuarentena aparte de tener tu negocio ahora gracias a la oportunidad que te está dando Joaquín vas a estar entonces representando ser portavoz de su línea y vas a estar dando clases acá de de los productos de él es correcto vamos a estar trabajando a nivel isla y también vamos a estar trabajando a nivel internacional así que este viernes de hecho tengo un largo Joaquín Joaquín no sabe nada Joaquín no sabe nada que mejor que tener a la técnica de uñas más bella del planeta realmente somos una combinación explosiva porque nuestras personalidades y nuestra visión de vida y verdad nuestras ganas de echar desde adelante y hacia donde nos dirigimos va bien de la mano y eso es bien importante a la hora de tú decidir trabajar con con personas que sean personas que te resten pero que te sumen no que te resten y creo que como aquí que encontré eso hice esa conexión bien bonita y de hecho este próximo viernes tenemos a las 6 de la tarde un live en mi página pero va a ser en la página de él pero si me siguen en la página mía del negocio van a encontrar toda la información este viernes a las 6 de la tarde vamos a estar dando un live completamente gratuito para personas que se conecten ya él me envió todos los productos y vamos a estar entonces enseñándoles cómo pueden trabajar las manicuras desde sus casas utilizando los productos de Joaquín Manuel lo bueno de estos productos es que son veganos son son libres de cientes químicos tóxicos que normalmente los esmaltes y los productos de uñas contienen que afectan y son negativos para nuestra salud así que si están interesados este próximo viernes a las 6 se conectan y vamos entonces a compartir otro ratito bien chévere haciendo una dinámica un poquito diferente mira ¿dónde está tu negocio? yo estoy ubicada acá en San Juan en la avenida 65 de Infantería para mí esto es Carolina mi dirección dice que esto es San Juan pero pero estoy entre la colindancia de Carolina y San Juan pero para mí es Carolina yo no sé ustedes pero si yo fuera chica y vivo en esa área y me voy a hacer mis uñas yo me haría mis uñas con una con una reina internacional porque no sé como que para que yo de pasar la experiencia sí para que yo de sentarme allí te pongo las manos Valery cuéntame cuéntame de Japón y cuéntame de aquí de los otros yo la que sigo con la copita de vino las velitas las musiquitas relajantes y nos ponemos al día con coco y piña ¿verdad? coco y piña son los perritos de Valery que estaban ahorita por ahí sí por ahí andan jugando yo estoy voy a leer un momentito de los fans en lo que tú te empiezas a quitar el pelo y todo eso los comentarios de los fans Lourdes 54 56 dice yo estoy asombrada estas mujeres maravillosas ay un beso mi amor Dios te cuide muchas Luis Enrique dice que iría Luis Enrique dice que iría más que a bochinchar no pero los chicos se pueden hacer cosas ¿verdad? mira mira que esto es algo que a mí me sorprende mucho que te puedo decir que tengo alrededor de 15 varones ya que se atienden 15 y 18 varones que se atienden conmigo incluso son más fieles responsables y aplicados que hasta las mismas mujeres ¿cómo es que se dice en lo que le hacen los hombres los ¿cómo es que se llama eso? la manicura en seco con esmalte en gel eso no tiene un nombre es lo que le llaman el chilac esa vaina pero lo que sucede es que chilac es una marca es una marca es la marca incluso la pionera en lo que es la industria de los sistemas de esmaltes en gel que ahora mismo están pegadísimos quien se lo inventó Dios mío se lo agradecemos pero infinidad mira Emma estudió contigo en la Gilberto ¿quién? discúlpame Emma 278 estudiamos juntas en la Gilberto hermosa en la Gilberto Concepción sí esa fue mi escuela mi escuela superior y ahí me gradué de la high school ahí estaba por el día en la escuela todo el día allí eso era en Villafontana y luego a las 3 de la tarde me iba al valés hasta las 9 de la noche y se había recitado hasta las 10 y las 11 bueno y tú tienes un montón de clientas tuyas porque ahí están hablando maravilloso de tu trabajo que la junia es más bella y en dos semanas están igual que el primer día mira ahí está Amy Amy es la mamá de la mamá de Cristal Vadillo de hecho que las dos son 500 mil las abuelas sí Cristal Cristal que es bien sencillita ella una nena así sí con esa carita así normalita ella ella una belleza mira esa niña espectacular Dios mío qué rostro espectacular espectacular simpaticísima yo he tenido la oportunidad de compartir con Cristal y es una diosa bella entonces bueno quiero verte espérate espérate me estoy aquí mira ella se está hasta planchando el pelo y todo porque esto no es fácil tú me has dejado a mí un shock tenemos que dar el total look mi amor yo soy una payasa de naturaleza mira me costaba mucho porque había veces que en las actividades del concurso había veces que me ponía un poquito más hiperactiva de lo habitual porque yo de por sí soy bien hiperactiva pero hay momentos en que no es too much wow hay momentos en que me tenía que acordar vale y estás en una estás representando una organización tranquilízate porque algo que mucha gente no sabe incluso es que yo fui estudiante de educación especial durante todo mi proceso de educación principalmente luego de la escuela intermedia superior estudiante de educación especial yo era estudiante del programa de educación especial y pertenecía al salón recursos que de hecho eso ha sido de hecho recuerdas que cuando comenzamos en live había comentado que el propósito de hacerme mi maquillaje y que me viera sin maquillaje iba más allá de simplemente maquillarme ya durante toda mi infancia yo siempre en la escuela padecía bueno me hacía mucho bullying por el asunto de que era estudiante de educación especial a mí me medicaban con con focalín que son medicamentos fuertísimos tú eras estudiante de educación especial con siendo tan brillante con tan elocuente con tanta personalidad eso es para que ustedes vean que la gente que tenga hijos que tienen algún tipo de situación como esa que tengan chicos que estén en esos programas de educación especial para que vean que se trata de de seguir luchando por sus sueños es correcto y que no nos limiten al contrario que les den el apoyo que ellos necesitan para me están preguntando que si tú tienes una corona ay espérate déjame buscar algo para que se hallen conmigo espérate jajaja jajaja venga a hablar en lo que va a leer y viene cuando terminemos el live vamos a conectarnos nuevamente para entonces hablar un momentito con Joe Amet para que nos cuente sobre la nueva la designación de la nueva Miss Earth Puerto Rico 2020 Cristal Vadillo vamos a estar hablando un ratito con él después de eso pero en este momento estamos con mirala a él ahora sí tenemos el total look mis amores sencillita mira mi amor yo necesito un screenshot contigo claro que sí ponme pose ponme pose ponme pose déjame pero acércate que esta parte no puede estar borrosa que se te borra un poquito a veces espérate ahí está déjame ahí no que se te vea la cinta que se te vea la cinta porque esto es histórico ahí está y después que terminemos te tienes que sacar un selfie y enviármelo para subirlo como parte de resultados mira que espectacular tú quedaste contra allá mira y este es un maquillaje sencillito como este es para lo que uno va al supermercado y para los farmacias mira tú haces ejercicio porque yo yo estoy intrigado porque yo no te veo como que como que tú dijiste ahorita que no te gustó que no ibas al gimnasio ni ninguna de esas cosas por eso quise compartir esas fotos con ese cuerpecito sencillo pues te voy a contar que no 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 voy al gimnasio desde que comencé el negocio porque incluso he entendido que también uno no puede poner excusas de decir no tengo el tiempo porque realmente va a ir el tiempo para todo pero antes de yo comenzar el negocio yo entrenaba todos los días con Víctor Aibar allá en Carolina en Spotlight excelentísimo tremendo profesional A plus pero realmente te voy a ser bien honesta es algo que no me nace no me nace en el fondo de mi corazón pero y como pero mujer como tú tienes ese maldito cuerpo genética pero siento siento que debo aprovechar ahora y cuidarme desde ya porque si no voy a llegar a un punto mi amor en que esto no va a ser lo mismo pero tú tienes dieta haces algún tipo de ejercicio comer ejercicio mira yo amo la pizza como tú no tienes idea amo los burgers los nuggets los papitas fritas puedo comer tostones todos los días el arroz la vizuela yo amo yo sí como dice Ángela genética la misma que yo quiero tener yo rebajo como ahora como estoy en sufrimiento por la cuarentena pues entonces pues siempre que estoy así como que en estrés pues pues el cuerpo como que se pone un poquitito más flaco pero eso me dura cuando se acabe la cuarentena cuando se acabe este revolución yo cojo carne me como un calzón o dos cantos de pizza y esto es como si hubiera estado comiendo los 60 días que llevo trancado a ti lo que pasa yo soy yo soy de los que yo puedo hacer dieta una dieta brutal y rebajar brutal un día un día que coma pizza o un calzón es como si hubiese regresado a un mes atrás al día uno me inflo se me infla el cuello se me hinchan los cachetes en la barriga pues mira fíjate yo por lo menos cuando cuando cojo unas libritas tres más es que yo también vivo en un cuarto piso yo subí dos escaleras todo el tiempo todos los días para mí ya yo creo que eso me ha ayudado mucho también a mantenerme un poquito porque vivo en un cuarto piso pero pero creo que es cuestión de metabolismo en mi familia bueno todas mis primas mis tías mi mamá todo el mundo de jovencitas fueron bien flacas pero la historia cambió después que tuvieron sus hijos así que yo me quedo con coco y piña por ahora tú te quedas con coco y piña por ahora Valery este aparte de todas estas cosas favorosas que estás haciendo hay sueños todavía por cumplir si muchacho yo soy mira algo que he aprendido por ejemplo con María con esto de la de la cuarentena es que hay veces que uno tiene unos planes de cosas que uno quiere hacer en particular con lo que por ejemplo también me pasó con el de Puerto Rico muchas veces uno tiene planes de hacer unas cosas en particular pero muchas veces no necesariamente el plan que uno tiene en mente no es el que la vida tiene preparado para ti entonces estoy tratando de tomarme lo que es pensar en mis planes a largo plazo con más calma y me estoy disfrutando del proceso del presente que creo que ese es un error que cometen muchas personas a la hora de querer alcanzar sus sueños y sus metas es que quieren acelerar todo quieren llegar tan rápido a la meta final que creen que esa es la meta correcta la que va a definirte a ti como una persona exitosa pero a lo mejor esa no es a lo mejor esa no es la forma y la vida te tiene preparado algo en particular yo antes me encargaba de montar un plan de estructurarlo todo de que esto para tal tiempo tiene que ser así 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 y si uno debe verdad como persona organizada como persona responsable pues tomar ese toro por los cuernos como digo yo pero tampoco aferrarse a ellos por completo porque la vida en el transcurso te presenta situaciones y te ponen situaciones que tú jamás y nunca te vas a imaginar que de ahí iba a florecer algo precioso como lo viví con mi negocio yo jamás y nunca pensé en la vida que yo iba a poder decir ok soy mi propia jefa vivo de lo que me gusta no me levanto todos los días a trabajar me levanto a hacer lo que me apasiona me levanto a hacer lo que me llega lo que me hace feliz y adicional a eso estoy haciendo dinero para sobrevivir entonces me estoy disfrutando ahora mismo el proceso de lo que estoy viviendo ahora mismo y viviendo el día a día y aprovechando cada experiencia que se me presente en el camino y si a largo plazo tengo más que otras cosas por ahí que quisiera hacer claro está pero pero no me quiero acelerar estoy en una etapa de mi vida que prefiero disfrutarme el presente lo que tengo ahora sacarle el provecho pulirlo lo más que yo pueda sacarle todo el brillo que yo pueda y luego de eso seguir con otras etapas como por ejemplo yo quisiera en algún momento tener mi propio albergue para perritos que sea un albergue para comer perritos de la calle que de hecho he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones como esta que me han ayudado mucho a clarificar mi mente y decir ok esto es algo que yo quiero hacer de igual forma con la escuela especializada en arte yo quisiera tener una escuela especializada en arte plásticas en actuación en baile en teatro modelaje que demos todo en el mismo lugar y ayudar a niños y jóvenes de bajos recursos con diferentes sistemas de becas y ayudas económicas porque algo que por ejemplo en mi caso me impidió poder empezar a bailar varet desde mucho antes era que mis hermanos de vivir no tenían mi mamá era mamá soltera conmigo y con mi hermano papá ausente era ella solita entonces no había recursos económicos para nosotros poder decir ah ok vamos entonces a hacer lo que podamos no era mi realidad entonces cuando entro a la escuela de bellas artes que solamente pago 50 dólares cada semestre y cojo clase de lunes a viernes desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche me graduo me dan mis certificaciones después de ahí si quiero ser maestra puedo ser maestra ¿me entiendes? que te dan buenas oportunidades pero si no hubiese sido a lo mejor por eso yo no hubiese podido porque la situación económica de mi familia no lo iba a permitir entonces eso a mí me enseñó mucho y quisiera en algún momento dado porque he tenido la oportunidad de ser también profesora de modelaje he hecho muchas cosas y que más lindo que poder complementar todo en uno y ayudar y darle herramientas a los jóvenes que tanto lo necesitan porque ese es uno de los problemas más grandes que carece este país el sistema de educación y el sistema de implementar las artes y los deportes y la educación mientras va pasando el tiempo se siguen perdiendo recursos importantes como esos para los niños y los jóvenes porque esas son las cosas si no hubiese sido la misma por el baile yo estudié toda mi vida en escuela pública yo no vengo de colegio y quien ha estudiado en escuela pública sabe a las cosas que nos exponemos los estudiantes de escuela pública y aún así todo es complicado eso no tiene que definir quién tú vas a hacer como persona al contrario si tus padres si tu familia si la gente que te quiere van a estar ahí para apoyarte y para mirarte las herramientas que hacen falta y buscando aunque sea de la forma en que se pueda los recursos pues vamos a hacer y si yo puedo con un poquito aportar con un granito de arena aunque sea de verdad que lo voy a hacer lo quiero hacer y lo más fabuloso de esta oportunidad que nos ha dado el COVID-19 es como que tener el tiempo para poder pensar en todas las cosas que nosotros queremos hacer valorar aquellas cosas que realmente son importantes correcto identificar aquellos talentos que a veces tenemos y que no hemos podido desarrollar no, desarrollamos porque no tenemos el tiempo darnos cuenta de que a lo mejor estábamos haciendo algo que lo estábamos haciendo porque teníamos que hacerlo pero que no nos llenaba no nos hacía feliz que estoy trabajando en algo que no quiero y ahora que me obliga la vida me obligó a detenerme pues como que analizar yo conozco mucha gente que está emprendiendo cosas nuevas que tiene planes nuevos que quiere regresar a sus trabajos hay muchos cambios dados a esta circunstancia y es maravilloso que uno pueda en un tiempo de dificultad sacar cosas positivas en lo que a mí respecta esta oportunidad que yo he tenido de entrevistar a las reinas de Puerto Rico ha sido una de las experiencias más espectaculares de mi vida porque qué qué clase de reina nosotros tenemos qué clase de mujeres ahí está todo el mundo escribiendo que está impactado que nunca todavía has hecho un live o una entrevista antes así no nunca y de hecho no soy el tipo de persona de ser muy activa en mis redes sociales o sea yo me mira es algo bien curioso porque yo regularmente mi día yo me levanto arranco a trabajar a las 9 8 de la mañana estoy todo el día pegada en el trabajo a veces son las 10 11 12 de la noche yo todavía estoy pegada trabajando y como que no le presto mucha atención a lo que es mover las redes y todo eso porque no tengo mucho el tiempo pero también pienso que es una cuestión también de adaptarse porque quien lo hace es porque se ha adaptado yo pienso que estás perdiendo una oportunidad valiosa de llevar mensajes como el que acabas de dar porque yo te estoy escuchando y yo estoy aquí léelo como decimos acá en el campo aunque tú no lo creas me da como un poquito de pacho para llegar con eso de las redes y grabarme pero bueno lo descarto a lo mejor a lo mejor no descartes esa posibilidad porque dentro de todos los talentos que tú tienes tú eres una excelente comunicadora y las redes en este momento se han convertido en la herramienta donde la gente está llevando mensajes contando sus historias contando sus vivencias hablando de cómo está manejando toda esta situación y yo creo que tú no debes de perder esa oportunidad de aprovechar y todos esos talentos que tienes compartirlo aparte de lo que haces en tu negocio con todos los fans porque aquí la gente está mira estamos anudados la gente está impactada porque la gente conocía a Valerie esta niña preciosa que es alta ¿cuánto tú mides? 5'9 ¿cuánto tú mides? 5'11 5'11 mide la condena 5'11 una mujer gigantesca altísima que es bella que uno la quiere la quiere ver en todos los concursos si es posible porque tú sabes que aquí la gente si ganas un concurso te quiere en el otro puede ser mi mundo y te quiere en mi universo si eres mi universo te quiere en mi mundo si eres mi internacional te quiere la gente aquí es loca con eso ¿entiendes? pero aparte de todas esas cosas hay tanto detrás de ti y ha sido fabuloso escucharte hablar conocerte verte maquillándote ver el proceso de cómo eres de que eres tan bella natural como ahora al final después que te hiciste todas esas cosas de que eres una chica con muchos talentos con muchas bendiciones me queda un minuto así que quiero que antes de irnos te despidas le dejo un mensaje un consejo a las chicas tenemos 40 segundos para eso ok rapidito mis amores gracias por estar aquí gracias por acompañarnos ha sido maravilloso estar aquí con ustedes mi primera experiencia así como comentamos hablando y compartiendo así con personas a través de las redes espero que se repita nuevamente espero que no sea la última vez así que van a estar viendo mucho más de Valeria Hernández por ahí y antes que todo ¿verdad? de terminar este live nunca se rindan es lo único que tengo que decir nunca se rindan nunca 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 gracias y a ti tío te adoro por la vida muchas gracias por permitirme estar aquí por utilizar esta plataforma tan maravillosa para llevar este mensaje así que yo no te había entrevistado antes porque yo estaba esperando entrevistar a Lauri y después de Lauri te quería entrevistar a ti porque quería tener a la primera Miss International y a la segunda y han sido dos de las entrevistas más fabulosas que hemos hecho porque son dos mujeres espectaculares te quiero te deseo lo mejor eres especial sabes que esta es tu página que estamos aquí para ti a las órdenes siempre gracias y que vamos a estar apoyándote en todos tus proyectos y toda esa gente que está ahí apoyen a todas estas jóvenes en sus sueños en sus empresas en sus negocios en todo porque de eso se trata correcto eso es así un beso a todos excelente noche gracias tío te adoro te quiero bye nos conectamos en dos o tres minutitos ahora para seguir hablando te quiero Valerie bella bye chau